Hola que más amigos de YouTube, bienvenidos al nuevo unboxing rápido de este nuevo Motorola Moto E5 Plus Un teléfono muy increíble, muy sorprendente por su batería de 5000 mAh Viene con cámara de 12 megapíxeles con enfoque láser Así que vamos a ver que viene dentro de la caja Y tenemos el teléfono como tal, el cual viene ya y nos traen y nos regalan un cover Un cover de silicona y que más vamos a encontrar también dentro de la caja El pin para retirar o cambiar la SIM Manuales muy importantes, lea sus manuales Tenemos el cargador, un cargador rápido que puede entregar hasta 2 amperios Salida a 5,2 voltios y un cable conector de datos y de carga El cual en un extremo encontramos conexión estándar USB Y por el otro extremo conector micro USB Así que abajo en la descripción quedarán muchos más videos acerca de este teléfono Como son las pruebas de la cámara, videos de rendimiento, videos de juegos Y muchos más videos bien bien interesantes Así que los invito a suscribirse al canal Dale manito arriba si les gustan estos videos rápidos y cortos Hasta la próxima, like, like y muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!